Muchas felicidades en el Día de la Mujer, a todas mis colegas, a las profesoras, estudiantes, madres, directivas de nuestra casa de estudio, nuestras administrativas, todas las mujeres que componemos nuestra comunidad. Felicidades por nuestro día, felicidades por nuestros logros y sobre todo mucho empoderamiento y fuerza para todo lo que tenemos por lograr. Gracias.